Para el programa 100% Catracho de Teleprogreso, ¿cuál es tu nombre? Luis Urbina Luis Urbina, ¿a quiénes querés saludar? Un saludo para mis primos en Nueva York, a Pablo, a Jorge, que los queremos mucho por acá en Honduras ¿En dónde? En Nueva York En Nueva York ¿Hace cuánto se fueron? Ya tienen como 12 años de estar ahí ¿Quieres contarle algo que ellos se enteren? Pues no, con ganas de verlos, cualquier momento hay un viaje para allá, primero Dios salga y bueno, esperemos que los miremos por allá Para 100% Catracho, ¿cuál es su nombre? Elvin Martínez ¿A quiénes quieres saludar? A Yadira Martínez hasta Nueva York, mi hermana, Maynor Figueroa, Inglaterra Y también a Andri Roberto, Terry Arzu, que es hermano mío también, que también está en Nueva York Y un saludo muy especial desde acá de Honduras, parte de Elvin Martínez Envíales un saludo en Garífona Ahora para Teleprogreso y 100% Catracho Muchas gracias, le doy a Teleprogreso y 100% Catracho por la oportunidad que me da para poder saludar a mi gente hasta el exterior Y especialmente a mi hermana de Estados Unidos Luis, el bombero Ramírez, tiene familiares en el exterior y quiere saludarlos a través de 100% Catracho Bueno, sí, quería saludar a toda mi familia aquí por 100% Catracho y por Teleprogreso Que domingo a domingo deleitan a la gente en Estados Unidos Y yo tengo muchos familiares allá y espero que miren el programa y el saludo también Tenemos cinco hermanos allá Vamos a empezar por la mayor, de mayor a menor La primera es Ana Berta Ramírez En segundo, Rigoberto Ramírez Tercero, Freddy Omar Ramírez Cuarto, Jorge Ramírez Y en la quinta, Alba Yaira Ramírez El bombero Ramírez, 100% Catracho Seguro, 100% Catracho